Bueno señores, el día de hoy voy a proceder a hacer algo que nunca había hecho. Voy a pintarme el cabello yo solito. ¿Por qué me voy a pintar el cabello? ¿Porque tengo ganas? No. ¿Porque me lo voy a pintar de otro color? No. ¿Porque me da la gana? Sí. Gracias a Dios yo no tengo ganas ni nada de eso, pero no me gusta cuando el cabello tiene este color como marroncito, como cafecito. No me gusta, me gusta tenerlo negro. Por cierto, suscríbete a mi canal y cuando llegue a más de 4 millones lo pintaré de otro color. Bueno, ya puse aquí las mezclas del producto. Este tubito no me va a alcanzar para todo el cabello, yo estoy clara de eso, pero nada más compré un solo tinta, así que toca rendirlo, mi amor. Rendirlo bien, mi amor. Yo voy a empezar por adelante, mi amor, porque aquí es donde tengo el cabello como más clarito. Es que a mí el color negro se me va muy rápido, yo no entiendo eso, porque todo el mundo le dice, yo no me puedo saltar el cabello negro como tú haces, y yo así, bañándome, se me cae y ya... Ya me puse los guantes. ¿Será que tengo que ver un tutorial en YouTube de cómo pintarse el cabello unos... Ay, sí, les voy a buscar un tutorial. Unos momentos después... Bueno, empezamos. Tengo nervios. Tengo ganas. Ok. Vamos a empezar a ponerlo así. ¿Qué estoy haciendo? Ok. Esta primera parte quedó terrible, pero vamos para atrás porque hay que rendir el tubito. Lo importante es que oscurezca un poco más y ya. Esta vez no va a quedar tan perfecto, después yo voy a una peluquilla y me lo pinto bien, mi amor. Yo la verdad lo estoy haciendo lo más fácil que puedo. Me agarro, me echo aquí, lo echo todo para atrás. Me echo esto aquí así. Y después muevo con las manos y lo que me sobra, después me lo echo en todo el cabello como para que se vea un poquito uniforme, mi amor. Después otro día yo compro un tinte que tenga dos tubos porque mi cabello se lleva dos tubos de tinte. Porque como pueden ver, es un poco largo. Entonces lo hago así como para rendirlo para todo el cabello y después me lo vuelvo así. No me juguen, es primera vez que estoy haciendo esto. Ok. Este me echó uno de tinte. Paz. Continúo. Ok, ya me lo eché en todo el cabello. Entonces ahora voy a soltar, voy a peinar y voy a echar en todo el cabello lo que queda para que termine como de que agarrara el color. Ya yo sé que este suéter ya yo lo perdí. Este suéter va a quedar todo manchado, mi amor. Bueno, bueno, los sacrificios de la belleza. Como si fuera un champú, mi amor. Yo voy a echarlo así como si fuera un champú. No va a quedar perfecto, pero es nuestro intento. Mi amor, si en cuarentena vamos a las ingenieras para ver Sevilla en casa. Bueno, obvio mi cara de loca para una mujer cuando se está haciendo tratamientos de belleza no se pone bella, sino es después que se pone bella. Entonces así quedé. Me sorprendió que el potecito me rindió más de lo que esperé. Vamos a ver cómo queda esto. Yo nunca me había pintado el cabello yo sola porque yo decía el negro es muy escandaloso, me voy a chorrear toda. Pero miren, no me chorreé tanto. Aprobado ya, no gastaré más dinero en el salón de belleza. Sí, 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 sí. Pelo y tinte. A limpiar. No. 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 No.